¡Suscríbete al canal! Se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Y así nos apoyan para seguir brindándoles contenido en los canales de YouTube de Repúblicos TV y de Alberto Franceschi González. Así que vamos a darle la bienvenida a todos los que vienen llegando. Hoy tenemos un invitado muy especial, Miguel Fontán. Y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este momento, que por supuesto es noticia en todas partes del mundo. Todo el mundo está pendiente de todo lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Así que bueno, vamos a esperar que nuestro invitado se conecte. Y lo agregamos. Aquí ya está Johanna. Está haciendo mucho calor aquí. Así que bueno, vamos a ver quiénes se van conectando a medida que vayan llegando. Mientras que esperamos a Miguel. Invitado de lujo. No sé si Johanna, ¿me puedes confirmar si se escucha bien? ¿Sí? Llegó Miguel, así que vamos a esperar que nos haga la solicitud para ingresarlo. Tenemos... Ah, por acá está. Perfecto. A ver, aquí se está conectando. Hola Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer. Bien, bienvenido a Punto de Inflexión. Todo un gusto tenerte por acá en mi programa de los lunes. No. De repúblicos. Un honor tenerte por aquí, encantadísima. Siempre te he seguido por Instagram, por Twitter. Ahora te sigo por Instagram también porque ya te busqué. Y bueno, siempre pendiente de las cosas que vas colocando. La verdad es que estamos en un momento difícil, Miguel. Sí. Difícil. Pero bueno, sin mucho preámbulo porque queríamos hablar realmente de todo este tema, de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Primera víctima en guerra. La verdad. Ese es el título de nuestro programa de Hoy Contigo. Y mi primera pregunta, en este caso para ya entrar en materia, es, ¿qué nos puedes compartir y profundizar, Miguel, sobre un apartado de un Twitter tuyo, muy asertivo, sobre el tema del conflicto, Rusia-Ucrania, y que pocos tocan? No estaría, estarían en ese problema si la intervención de terceros. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, ante todo, un saludo a aquellos que están en vivo viéndonos. Lamentablemente estoy sin luz, así que tuve que improvisar una lámpara para poder por lo menos ver mi cara, porque si no, la oscuridad aquí es total. Nosotros en Venezuela estamos en guerra desde hace muchos años y sabemos que esto es parte de... Ah, sí. Sí, sí. Y hasta respondiendo, bueno, el tuit al que hace referencia es un tuit que yo había referido al memorando de Budapest sobre garantías de seguridad, que fue firmado en Hungría en diciembre del 94, en donde se incluía a Ucrania al tránsito de no clorificación nuclear. De hecho, ese mismo año, Ucrania entregó a Rusia 5.000 bombas nucleares. Entonces, claro, frente a esta configuración que se hace del conflicto, o sea, el conflicto surge ahorita porque una consideración previa siempre al conflicto es la posibilidad de que el otro también te haga daño. Y eso es lo que mantuvo, de alguna manera, el equilibrio en la Guerra Fría, que las dos potencias que estaban en juego se podían hacer daño a las dos. Entonces, por supuesto, si tú debilitas una de las partes, el conflicto tiene mucha más potencia que si esa parte estuviese en capacidad de afrontar el conflicto. Y aquí viene una reflexión, toda guerra siempre es mala. Y esa reflexión, yo creo que debemos empezar por reflexionar en torno a esta idea y la posibilidad de que los países puedan defenderse. Porque no olvidemos que el nacimiento de todos los países, la independencia de casi todos los países vino precisamente por esa capacidad de defenderse y esa capacidad que puede detener un país para hacer valer su voluntad. Entonces, ante la pregunta o ante la afirmación toda guerra es mala, sí, toda guerra es mala para las víctimas, pero no necesariamente ocurre así para la humanidad o para la civilización. Y eso es muy complicado reflexionarlo. Es por eso que yo creo que es momento. Esta afirmación, no solo desde el punto de vista, o mejor dicho, no desde el punto de vista de argumentarla o justificarla o contraargumentarla, sino para comprender lo que verdaderamente significa una guerra. Y esta reflexión de hacerla no solamente a aquellos que están relacionados directamente con ella, sino a aquellos que la puedan padecer y sufrir. Es decir, nosotros los ciudadanos. No podemos olvidar que la guerra, como decía José Luis, es la política por otros medios y los medios son los que imponen la violencia con sus necesidades y sus lógicas. Entonces, ¿es posible regular la violencia? Bueno, eso depende de los actores que intervengan en ella. Si vamos a un ejemplo cotidiano, por ejemplo, no es lo mismo la violencia que existe en karate o la de boxeo o la de violencia que se aplica en peleas de ultimate fighting. Tampoco es lo mismo la violencia que se aplica en las guerras si los actores de esas guerras, por más acuerdos que tengan, no quieren adherirse a ello. Entonces, es muy complicado. Occidente, a partir de su nacimiento moderno, ha tratado de regular todo para minimizar precisamente la naturaleza de esa violencia. Regulariza el estado de excepción en los términos que puede hacerlo y trata de regular el conflicto y la guerra en los términos que puede hacerlo. El problema es que no todos están dispuestos a hacer eso. Y en este sentido, fíjate que Rusia, bueno, ha amenazado con con el tema nuclear. Entonces, en todo caso, el tema es complicado. Yo creo que hay una reflexión pendiente con Occidente, en Occidente, sobre todo por el tema de la violencia. Siempre tratamos de minimizar la violencia y cómo hacemos. Es muy bueno cuando estamos en una sociedad regulada y en una sociedad donde las leyes nos hacen mediación entre la violencia que puede ejercer un ciudadano sobre el otro o entre la violencia que puede ejercer el estado en algún momento. Pero, ¿qué pasa cuando el otro arremete contra todo y contra todos y nosotros mantenemos eso de ese pacifismo quizás absurdo en algunos casos? Claro. Además que esto ha sido algo, pienso que el mundo en sí, todo, las personas, estamos saliendo de una crisis que nos ha afectado psicológicamente, que ha sido el encierro de esta pandemia, y ver todo este proceso, yo como venezolana, veo a estos ucranianos salir desesperadamente sin nada, cuando también han salido, compatriotas míos, sin nada, de alguna manera también en una desesperación, en otro nivel, por supuesto, en otras condiciones, por supuesto, que nos ha empujado a salir. Que no es lo mismo que te estén disparando atrás, a la espalda, a que vivas una crisis, digamos, humanitaria como la que vive Venezuela. Pero que, o sea, nos sentamos a ver esto en televisión y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el mundo? O sea, estas guerras, finalmente, todo se basa, y la conclusión termina siendo, ¿quién tiene más poder que quién? Sí, bueno, sí, yo comparto contigo la reflexión. De hecho, como te dije, yo estoy sin luz, y no es lo mismo estar sin luz porque un palo de agua afectó una ya debilitada estructura, a que esté sin luz porque exista un bombardeo en la sociedad o en la población. Eso es cierto, ¿no? Igual ocurre con muchas comparaciones que nosotros podemos hacer. Nuestra economía, por ejemplo, es una economía que fácilmente se puede comparar con una economía de guerra, pero no estamos en guerra convencional. Ahora, comparar cuál es la más destructiva, cuál es la más dañina, yo creo que en estos momentos es absurdo, por supuesto que la más mediática y la más devastadora en los términos físicos es una guerra convencional, pero fíjate todo el deterioro que ha sufrido países como Venezuela, en que no vemos tanques ni vemos militares, pero la devastación es brutal, no solamente en infraestructura de servicios, sino en el modo de vida. Entonces, como dije, creo que la única víctima real de una guerra siempre es el ciudadano que la padece. Ahora, eso no quiere decir que en un momento determinado nosotros debemos evitarla. No es el caso de Ucrania, por supuesto que en el caso de Ucrania hay mucho interés, además que eso es, desde mi punto de vista, una invasión injustificada, pero eso me lleva, tu pregunta, a reflexionar sobre el tema belicista. O sea, hay un autor, hay un académico que se llama Balser, que se apellía Balser, que no se puede acusar de un académico en pro de la guerra belicista, al contrario, es muy pacifista. Y él, en sus libros, muchas veces insta a que existe una justificación a la intervención cuando los crímenes que se cometen en un determinado país suponen una conmoción para la conciencia de la humanidad. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar qué tenemos, no solamente el que tiene el poder, sino el ciudadano de un país, cuál es su conciencia de la humanidad. Y en ese sentido se espera que cualquier estado pueda detener una masacre. Nosotros mismos en Venezuela en algún momento tuvimos la esperanza de que los países que tenían la capacidad de generar violencia mayor o igual que el régimen pudiesen intervenir en esta en esta crisis que estamos viviendo, pero no fue así. Y no fue así por diferentes razones, por diferentes consideraciones. Entonces, esa idea que coloca Balser de que los estados que puedan ponerle fin a esos crímenes deben hacerlo y tienen el derecho a hacerlo. El problema es que ese derecho es un deber imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque no incumbe legalmente a ninguna instancia o país en particular ponerle fin a eso. Entonces, los criterios de intervención terminan siempre evaluados desde lo moralmente aceptable, pero en el caso de los gobiernos no es solamente lo moralmente aceptable, porque una cosa es una declaración moral cuya justificación se constituye en una petición de principio y otra muy distinta es lidiar con las voluntades políticas que casi siempre tienen motivos ocultos o motivos de Estado que no ameritan un conflicto para la propia sociedad. Entonces, aquí nosotros siempre estamos entrampados en lo que representa la humanidad y lo que representa la acción con la humanidad y a quién nos debemos como mandatarios en algún país. Y eso, por supuesto, complica las cosas. Ahora también están esas intervenciones como la que hizo Putin, que tiene una declaración moral porque originalmente era para para salvaguardar a algunos rusos que estaban siendo afectados. Y, por supuesto, con el devenir del conflicto se ha visto que eso no es así. Las declaraciones del propio presidente de Ucrania lo definen, esta intervención, como una intención muy particular de Putin y de su proyecto. Entonces, como lamentablemente no podemos ver esas intenciones, la única manera de que la podamos percibir es educando nuestra observación para dibujar una especie de vector abstracto que nos indique cuál es la dirección de las acciones que se llevan a cabo en un momento determinado. Lamentablemente, ello requiere un observador atento, informado y no tutelado. Y hoy en día eso a veces es muy difícil. Sí, porque terminamos viendo a veces estas cadenas de televisión y de noticias que empiezan a, o sea, dentro de cada opinión que van dando, van tergiversando las noticias. Después ya no sabes si los buenos son malos y los malos son buenos. Y terminas diciendo, Dios mío, ya no sé, ya no sé quién tiene razón, si este tiene razón de entrar y este tiene razón de defenderse. O sea, los medios de comunicación finalmente son los propulsores de la guerra. Porque te llevan a un punto donde pierdes, o sea, y nos pasó en Venezuela, nos pasó siempre en Venezuela con los medios de comunicación que siempre tenían el poder de cambiar toda una realidad que había y te muestran lo que quieren mostrarte. Sí, bueno, fíjate que eso que tú comentas de los medios de comunicación hoy en día es es un problema porque, a ver, vamos a sacarnos un momento del conflicto de Ucrania y vamos a ponernos localmente, por ejemplo, en Venezuela. Lo que ocurrió con el Caracaso en algún momento determinado fue una participación de los medios de comunicación legítima en el sentido que lo que querían era informar y resulta que esa información provocó un conflicto mucho mayor. En este caso se podría decir que fue una acción no esperada o una consecuencia no deseada de ese hecho de informar. Pero en muchas ocasiones eso es así. Precisamente se informa, se informa mal o se desinforma buscando que ese conflicto, el poder o bien escalarlo o bien justificar otras acciones que en la realidad no están justificadas. Entonces eso que tú colocas de los medios de comunicación es un tema muy interesante porque nos lleva a reflexionar, a reflexionar lo siguiente. Si nosotros entendemos la comunicación como una acción que nos permite intercambiar información entre dos o más personas con el propósito de emitir o recibir esa información sin preguntarnos sobre su veracidad o la intencionalidad, entonces los medios de comunicación sí hacen su trabajo. Ahora, si nosotros nos empezamos a preguntar por la veracidad o por la correspondencia de esa información dentro de lo que es la realidad, ya entonces empezamos a encontrar que algunos medios de comunicación deliberadamente desinforman, deliberadamente crean vacíos, deliberadamente tergiversan las palabras para beneficiar al grupo al cual pertenecen. Hoy en día la sociedad, nosotros podemos hablar que la sociedad se polariza muy fácil, pero yo creo que también debemos observar la cantidad de instituciones de la propia sociedad que toman partido, bien sea porque dependen económicamente de alguien o su dueño está afiliado a algún grupo con alguna intencionalidad. Y entonces esas instituciones que debían ser unas instituciones de la sociedad para que el individuo pueda vencer la asimetría de información que siempre termina afectando sus decisiones, resulta que son instrumentos que le colocan más asimetría de información para que el individuo pueda tomar sus decisiones. Por supuesto, y de hecho manipularte finalmente, porque el que está consumiendo la información en su casa, muchas veces nos pasa que hoy día pienso, o sea, tal vez no cuando el caracazo, porque las condiciones tecnológicas eran otras, pero ahora que todo el mundo tiene un teléfono inteligente, que todo el mundo sale, graba algo y lo sube a la red, que es tan delicado finalmente porque puedes decir cualquier cosa y eso lo haces viral. Y de alguna forma informas y desinformas. Y la gente, en esta condición que te digo ahora, mentalmente el ciudadano está golpeado, el ser humano en sí, con todo esto, saliendo de una crisis, una pandemia donde te encerraron dos años prácticamente, donde hay una dictadura sanitaria que si no te vacunas no puedes entrar, si no tienes esto, no tienes permiso de movilidad, no puedes ingresar a un sitio cuando te han cortado la libertad. Y vemos todo esto de los noticieros, o sea, yo paso de un noticiero a otro, yo estoy en Chile pero escucho las noticias de Chile, busco en YouTube un canal español y me conecto a un canal español para ver qué dicen los españoles, qué dicen Europa, qué dicen el otro lado. Y de verdad hay un punto donde digo, Dios, esto es álgido. Sí, el tema de los medios de comunicación es un tema complejo porque ya no solamente entraña una intencionalidad local, sino que muchas veces se configuran para hacer o ser parte de una maquinaria regional o global. Entonces, por supuesto, nosotros lo vimos con el tema de la pandemia, en muchos casos, como repetían noticias, y nosotros como ciudadanos tampoco estamos acostumbrados a lidiar con esa incertidumbre que supone vivir en libertad. Porque alguien, Claude Lefort, un autor francés, decía que la democracia es el régimen político de las incertidumbres. Pero nosotros nos hicieron ver la democracia como el régimen político de la incertidumbre. Los únicos que ofrecen incertidumbres totales son precisamente los tiranos y los autoritarios, que tienen su verdad y que todo está dado y que esa es la verdad que tú tienes que seguir. Entonces, nosotros, a pesar de que no crecimos, digo, los venezolanos y muchos países occidentales no crecimos en un gobierno autoritario, poco a poco la sociedad se fue configurando en una especie de oportunidad para los gobiernos totalitarios, precisamente porque todos tratamos de evitar la incertidumbre y de evitarla de la forma más fácil que es consumiendo noticias. En Venezuela hay muy pocos medios de comunicación libres. Bueno, aprovechando que vi que él se conectó, el periodista, el programa que él tiene, por ejemplo, por todos los medios, constituye un espacio precisamente para buscar esas opiniones, al igual que lo constituyen ustedes con sus programas y sus reflexiones, en un espacio que tiene la sociedad para buscar otras opiniones, otras noticias que no están bajo una línea editorial, que como dije antes, no solamente a veces sucede muy particular en local, en el país, sino también de forma general. Entonces, tratar los medios de comunicación es complicado porque requiere al primer ciudadano que esté libre de tutela, un ciudadano que acepte que la incertidumbre es parte de su cotidianidad, pero también un ciudadano que muestre el más mínimo esfuerzo, aunque sea, para estar informado y para poder instigar y sistematizar brevemente la información para que él mismo pueda tomar, para tener su opinión. Entonces, por supuesto que estamos, yo creo que estamos en el peor momento, en el peor momento de la humanidad, no solamente por nuestra superficialidad al aceptar los temas políticos, que muchas veces, alguien decía ayer en un space, que hay dos grupos de personas, los que dicen tener la verdad, por consiguiente son totalitarios y arbitrarios, y los que dicen buscar la verdad. Entonces, yo le decía que yo creo que hay un tercer grupo de personas a los que no les interesa la verdad. Y lamentablemente hay mucha gente que crea su mundo precisamente porque es un momento en el que la incertidumbre nos abraza, sobre todo en países como Venezuela, y entonces tú tiendes a crear un mundo en el cual tú puedas vivir mucho más confortable desde el punto de vista psicológico y empiezas a quitar la incertidumbre y o empiezas a conformarte con las noticias que te mandan por WhatsApp, por ejemplo, o por los reyes que tú ves de información o por estos flash informativos, o simplemente no te interesas por la verdad, porque la verdad es la que tú tienes al comienzo de tu vida y en el transcurso de tu vida. Entonces, eso hace, por supuesto, un ciudadano alejado de los temas políticos y ese estar alejado de los temas políticos los hace, como tú bien dijiste, presa fácil de todas estas configuraciones que buscan manipular la información a favor. Esto nos lleva a una de las preguntas que tenía para ti. Entonces, ¿cuál vendría siendo el papel de los medios de comunicación en todo este conflicto? Y, ¿crees que finalmente informan o desinforman? Bueno, sí, como dije antes, si nosotros solamente vemos la información como un tema de, o mejor dicho, la comunicación como un tema de recibir información sin preocuparnos por la veracidad, entonces sí, de algún modo te informan. Ahora bien, si nosotros, si existe la necesidad de recibir esa información con la garantía de que es emitida con la voluntad de encontrar la verdad de los hechos, entonces creo que muy pocos medios de comunicación informan. Y Hannah Arendt, otra autora, al analizar el totalitarismo, ya advertía que existía una maquinaria que se configura para la mentira. Eso no solamente lo advirtió ella, lo advirtieron otros pensadores incluso de izquierda marxista como Walter Benjamin, que también, y lo explicó, esa configuración de la maquinaria de la mentira y el uso de la propaganda precisamente para manipular y para conseguir adhesiones y para transformar la realidad. Entonces, se podría decir que en torno a la verdad existen dos factores, o por lo menos a mí me gusta pensarlo así, el hecho que tiene lugar en la realidad, a lo que podemos llamar verdad factual, fáctica, y el hecho que es interpretado por la razón como verdad, es decir, lo que por acuerdo y consenso se toma como verdad. Eso en las comunidades políticas pasa mucho, en las comunidades políticas eso pasa mucho, no siempre vemos el hecho, no siempre nos es fácil ver el hecho tal y como sucede, sino que tenemos que ver el hecho, aproximarnos a la verdad y llegar a un acuerdo en torno a la verdad. Lamentablemente, los hechos y los acontecimientos son mucho más frágiles que los axiomas, las teorías, los descubrimientos que produce la mente humana. Y son más frágiles porque estos últimos son mucho más permanentes ya que proceden de la propia estructura de la mente humana. Entonces, a mí se me puede olvidar fácilmente un hecho, pero puedo recordar una teoría o cómo se redactó un descubrimiento o cómo fue descrito ese hecho de alguien más que el hecho en sí, además que es más permanente. Entonces, por supuesto, llegamos a la conclusión, o podemos llegar a la conclusión de lo que he dicho, que lo opuesto a la realidad factual no es el error de interpretación, que nos puede pasar a todos. Pero, el opuesto a la verdad factual es la falsedad deliberada y la mentira, que es precisamente la que hace que esa realidad factual, que esa realidad de lo que sucede, se tergiverse, se manipule o sea puesto al servicio de aquellos que quieren ir muchas veces en contra de la dignidad humana, de la libertad y de la propia vida de los seres humanos. Y esto lo digo porque la divergencia que existe hoy en día entre los hechos que se formulan y los hechos que describen muchos de los servicios de prensa tradicionales y la realidad tal cual se desarrolla, es tan abismal que en algunos casos cuestionarla, el simple hecho de cuestionar esa noticia, coloca al que lo hace en una zona donde la propia argumentación en búsqueda de esa verdad se convierte en una teoría de la conspiración. Y nosotros lo vimos precisamente con el tema que tú mencionabas de las vacunas. O sea, tú agarraste en un momento determinado y tomaste una descripción de la realidad, pero la formulaste como la verdad absoluta, dejando por fuera toda crítica. Entonces, nosotros, antes de Ucrania, nosotros tuvimos un ejemplo del poder de los medios de comunicación para convertir y tergiversar una verdad en la pandemia. Y eso, entonces, ese individuo o esos individuos que formulan un contraargumento a eso, por supuesto entran de lo que llaman la teoría de la conspiración, pero es que no puede ser de otra forma, porque la propia naturaleza de la información que emiten esos medios de comunicación o de información en sí misma sí es una conspiración. Es decir, es una falsedad deliberada y es una mentira construida para beneficiar a un cierto sector o para beneficiar al grupo al cual pertenece. Lamentablemente, los medios tradicionales, CNN, muchos medios tradicionales han caído. Bueno, sin ir muy lejos, miren la confesión que hizo, creo que fue el Times, con respecto a las elecciones de Trump. Eso fue una confesión de decir, nosotros manipulamos a la gente para que no fuera el reelecto Trump. Más allá de la discusión si hubo fraude o no, que para mí lo hubo. Más allá de eso, es una confesión de un poder que se sabe poder frente a un ciudadano que renuncia a su capacidad de pensar por sí mismo y anhela una tutela de alguien que cree que es honesto o de algún medio que considera honesto y serio. Ahora, no se percaten que cuando esos medios, que en algún momento lo fueron, se desnaturalizan y se ponen en función de una maquinaria a la mentira, el ciudadano también es afectado y arrastrado a esa misma maquinaria. Entonces, pensar, para concluir esta idea y la pregunta, pensar es hoy una aventura que requiere un esfuerzo de investigación, como dije antes, y sistematización y reflexión propia. En los tiempos de TikTok, de flash de información, de resumen de prensa por WhatsApp, es una actividad que no muchos quieren y no muchos desean hacer por el esfuerzo que tiene, pero más aún por el tema de la incertidumbre, porque el medio básico de este modo de estar en el mundo es la incertidumbre y la desconfianza a los gurús y a los grandes especialistas cuando ellos dicen o afirman cosas que van en contra de nuestros principios valores o de nuestra idea que tenemos. Por lo menos tenemos que tener la duda. Claro, claro. Así es. Finalmente, tenemos que empezar de alguna u otra forma a ver los medios de comunicación con más criterio. Porque yo creo que la gente tiene un poco, o sea, a veces no ve las noticias con el criterio, sino que se deja llevar por lo que dicen y cambia el canal y el otro le dice otra cosa y ahí se engancha. Finalmente queda desinformado, porque realmente nunca va a ser cuál es la verdad, verdadera lo que está sucediendo. O por lo menos, o sea, sí, es probable que dependiendo de la distancia sea difícil. Ahora, lo que sí hay que fomentar siempre es el pensamiento crítico que nos aproxima a esa verdad por nuestra propia reflexión. Exacto. Lo peligroso y es que nos dejemos llevar por la tutela sin cuestionar. Eso es lo peligroso porque cuando esos medios o cuando esa persona se configura como parte de esa maquinaria y la mentira arrastra a personas de muy buenas intenciones y de muy buen corazón a ser parte de esa maquinaria y la mentira. Así es. Volviendo al tema de conflicto de Ucrania con Rusia, ¿qué opinas de las sanciones a Rusia dentro de este conflicto? Bueno, cuando se habla de las sanciones para enfrentar la violencia, yo soy muy crítico. No porque crea que son inútiles totalmente, sino porque considero que es una medida insuficiente e ineficiente para enfrentar regímenes que se saben soberanos y cuya soberanía no reside en la decisión popular que podría facilitar las consecuencias de las sanciones, sino en la capacidad que tienen para generar la violencia con la cual someten y dominan a la población o en este caso de Ucrania hacen la guerra a pesar de que no necesariamente el pueblo ruso esté a favor de ello. Entonces, siempre el tema de las sanciones la termina sufriendo una población más que los regímenes porque ¿cuál es el el tema de las sanciones? Que asfixies al régimen no solamente en su capacidad de movilizar recursos, sino también le crees condiciones adversas a lo interno. Bueno, hoy en día y nosotros lo vimos en Venezuela y antes de eso ya lo habíamos comentado con algunas sanciones que le impusieron a Irán y que a través de países como Venezuela con el gobierno chavista o con el régimen chavista pudieron ir sorteando. Hoy en día el tema sancionatorio para que afecte a los regímenes como tal o a las populares pues es complicado porque ellos siempre encuentran los medios que de alguna u otra forma evitan esas sanciones. ¿Se las hacen un poco más complicadas? Sí, pero no creo que sea una acción como se ha visto ahorita porque es como el as bajo la manga en las sanciones. Fíjate que el as bajo la manga era sacar a Rusia del SWIFT. Bueno, resulta que eso a lo mejor es necesario pero no suficiente y entonces a lo mejor se tienen que configurar otras acciones. Hoy en día la comunidad totalitaria y criminal además del uso de tecnologías que diversifican los medios de pago para el intercambio comercial afectan la eficiencia que afectan la eficiencia de esas sanciones por supuesto terminan por apoyarse entre sí y casi que hacer una comunidad autárquica frente a lo que antes podía ser letal para algunos países en los términos de cortarle los suministros. Entonces yo creo que las sanciones a mi modo de ver son un complemento de una acción que sea más acorde con la naturaleza del hecho político en este caso la violencia y creo que es hora de empezar a distinguir la diferencia entre la política y lo político para poder comprender lo que dije es más fácil entender porque si nosotros logramos diferenciar política de lo político es más fácil entender que dentro de lo político cohabitan la palabra y la violencia la política está en el deber de priorizar por la primera para evitar la segunda pero cuando nosotros nos tratamos indistintamente lo político de la política tenemos como afirmaciones de frente a un hecho de violencia y nosotros lo vivimos en Venezuela mucho frente a un hecho de violencia algunos analistas y académicos decían es que hay que hacer política con P mayúscula sí está bien la política con P mayúscula es esa intencionalidad de llegar a la palabra para evitar el conflicto y la violencia pero lo político en su naturaleza contiene a las dos si nosotros no sabemos eso creemos que todo lo que venga de la violencia no es político sí es político probablemente política pero sí es político entonces si nosotros tenemos eso claro podemos saber que una acción como las sanciones tiene que ser un complemento y no la carta principal y el haz bajo la manga porque fíjate lo que pasó o sea frente a eso frente a eso quienes se ven afectados paradójicamente sacar a Rusia del SWIFT el primer afectado es los países que dependen por ejemplo del gas ruso porque no lo pueden pagar entonces es muy complicado pero en todo caso no entender que la violencia y la palabra están dentro de lo político es hacer es a la larga tomar decisiones que son insuficientes fíjate todo lo que pasó con las sanciones a Venezuela o sea nosotros tenemos sanciones desde hace muchos años y de alguna manera el régimen y los enchufados y todos los que viven alrededor del régimen encontraron una manera de sortear que se les hace más difícil sí se les hace más difícil pero no lo van a ahogar por eso claro tienen que dar más vueltas para lograr lo que quieren pero finalmente siempre lo logran eso no el efecto de realmente afectarlos es casi imperceptible porque finalmente no importa dan una vuelta más larga pero finalmente dan la vuelta exacto las sanciones como un efecto o como una acción para disuadir a alguien que se sabe como dije antes que se sabe soberano y que tiene la capacidad de ser soberano en los términos de Schmitt de tomar decisiones en estados de sección las sanciones no es una acción no es una medida inmediata exacto si tú me estás bombardeando una ciudad de una manera brutal y yo salgo a ponerte una sanción bueno ya sí te puse la sanción pero ¿cuándo voy a ver el efecto de la sanción? ¿en cuánto tiempo? ¿qué va a hacer que tú frenes el bombardeo? ¿que yo te sancione? no porque finalmente ese golpe lo va a ver ¿cuándo? ¿en unos meses? este 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 digamos este régimen está preparado ya previo a cualquier tipo de sanciones que pudo haberse las imaginado todas y haberse bien preparado para que ese golpe lo vea más allá el que sí lo va a ver más acá es el que no tiene ni la culpa de que sancionen al país que es el ciudadano de a pie que es lo mismo que lo que son nosotros o sea sancionaban y sancionaban pero finalmente los que estábamos ahogándonos con las sanciones éramos nosotros mientras que ellos decían bueno si no lo podemos meter por aquí lo metemos por allá exactamente es lo mismo el tema de las sanciones lo lo padece precisamente aquel que no tiene la capacidad de buscar otros medios bien sea a través de terceros como en el caso de los regímenes totalitarios o sea los regímenes totalitarios no están aislados en el mundo lo que nosotros tenemos que entender y lo que nosotros nos debe preocupar es que cada día más son los países democráticos minoría acaba de salir un reporte de Freedom House que es el que mide los gobiernos en libertad parcialmente libres o no libres y los resultados son de verdad preocupantes porque cada día más existen gobiernos totalitarios nosotros aquí mismo en Latinoamérica o en América tenemos cada día más gobiernos que se alejan de lo que es la democracia y tenemos otros gobiernos que empiezan a degradar las instituciones democráticas empiezan a degradar los sistemas democráticos y la de esa degradación va a ser que llegue alguien bien sea como un efecto salvador a la sociedad para poner orden y en cuyo caso igual nosotros tuvimos ese ejemplo se termina convirtiendo en un totalitario porque el poder no conoce límites la única manera el poder para contener el poder y entendemos violencia como parte de ese poder y lo que se necesita es otro poder entonces si cualquiera llega con las intenciones cuando empezó el conflicto de Ucrania con Rusia me hizo recordar un episodio de la guerra del Peloponeso de la historia de la guerra del Peloponeso entre los Melios y los Atenienses los Melios eran una sociedad neutral frente al conflicto que se daba entre las ligas y los Atenienses un día decidieron invadirlo y para hacer el cuento corto de una de un relato que de verdad recomiendo a la gente que lo lea los Melios llegaron y le dijeron aquí están las alternativas o te rindes y nosotros por supuesto te tomamos tu ciudad ellos eran unos ciudadanos libres tomamos tu ciudad o te invado y con ello vas a tener mayores consecuencias entonces los Melios empezaron pero es que nosotros somos una sociedad neutral es que nos van a ayudar es que los espartanos no van a dejar resulta que por las buenas no lo hicieron y llegaron los Atenienses los arrasaron mataron a los niños varones mataron a los hombres se quedaron con las mujeres y fundaron una ciudad o sea lo que quiero decir con esto es que la lógica del poder expresado en esos términos de violencia y de conquista es muy distinta y requiere otras consideraciones que la lógica de paz y de acuerdos y de bien común no tiene no había ninguna necesidad bueno el argumento de los Atenienses era es que si nosotros no lo hacemos lo van a hacer otros y si lo hacen otros nosotros vamos a mostrar nuestra debilidad entonces es muy complicado analizar esa lógica desde la lógica de paz o dicho de otra forma es muy complicado lo que ocurre con Putin y lo que ocurre con Rusia desde la lógica occidental precisamente porque el lenguaje y las consideraciones que nosotros tenemos no nos permiten explicar esas acciones es más la acción de Putin agarró a todo el mundo de sorpresa por supuesto que había gente que había dicho que no que estábamos prevenidos pero no los más serios analistas decían nosotros nunca nos imaginamos que Putin iba a hacer eso por supuesto que nunca se lo imaginan porque lo están analizando desde la lógica occidental entonces habría que ponerse habría que analizar Putin es un enigma igual que la doctrina militar rusa es un enigma para el propio occidente entonces habría que analizarlo desde eso para poder encontrar algún sentido y alguna justificación que ojo para mí no existe justificación alguna para tú destruir la libertad y la dignidad de unos hombres que se quieren se quieren y se creen libres por supuesto es que yo creo que finalmente ahí pasó este cuento del lobo que a nosotros nos ha pasado mucho pero que todavía no hemos visto el lobo llegar entonces Putin de alguna u otra forma arranca su amenaza pero la gente pensaba realmente empezaron las fechas que si es el 16 que no que el 20 seguro va a bombardear que no que el 21 finalmente obviamente él empieza a hacer su retirada y en su plena retirada cuando creo que empezó a hacer unos movimientos los agarra de sorpresa a todos y pienso que de alguna forma el mundo igual se quedó impactado con el ataque o sea yo creo que pocos podían pensar que de verdad iba a dar ese paso pocos porque ya anteriormente había pasado eso él llegaba a montar sus tropas amenazado y se devolvía no pasaba nada efectivamente como bien señalas en otros conflictos él había hecho eso el tema es que yo creo que aquí hay algo más no solamente una guerra también una calibración una calibración que tú haces de tu de tu de tu oponente de un estado oponente o de una o de una entonces eso tener un conflicto pues te permite ver no solamente la fortaleza que pueda tener sino las debilidades que pueda tener yo creo que en este sentido mostró muchas debilidades en occidente para empezar el tema de Alemania por ejemplo entregó todo lo que era su capacidad energética a Rusia y así muchos países y y cuando tú te pones a analizar eso desde desde por supuesto desde los hechos actuales tú encuentras que no tiene mucho sentido lo que hizo porque prácticamente tú te colocas en las manos de del que del que te tienes que cuidar yo creo que hubo mucha subestimación yo creo que hubo muy mucha mucho ruido hoy en día la desinformación no solamente es una una un mal que afecta al ciudadano sino también es un mal que afecta a las agencias de inteligencia hoy en día si en la época de la guerra fría nosotros vimos los temas con los espías los contraespías los doble agentes yo creo que hoy en día eso se hace mucho mucho peor porque ya no es ya no son solamente agentes y espías de una potencia extranjera o de otro país sino personas que se dedican a debilitar y se dedican a a desmembrar todo un aparato institucional que puede servir a las a los a los mandatarios en este caso los gobiernos a tomar decisiones y lo hacen sencillamente porque creen que debilitando ese sistema debilitando lo que es la democracia liberal o debilitando lo que es la democracia pues conseguir la oportunidad de implementar un nuevo un nuevo proyecto político y eso es un suicidio por supuesto mira te pregunto mira para nadie es un secreto todo lo que es Putin todos lo tenemos claro yo creo que todo el mundo está claro en eso la condena que le hacemos por su apoyo a Maduro y prácticamente toda la izquierda de América Latina en este sentido ¿cuál crees que es la razón por la cual algunos países mantienen contacto y comercio con Rusia? mira yo creo que sí yo creo que pensamos conocer a Putin y lo catalogamos simplemente como un tirano que lo es como un sanguinario que lo es pero eso no es suficiente para explicar el comportamiento y la lógica de él yo creo yo no he visto aún un perfil psicológico de Putin como pude ver por ejemplo de Fidel Castro o sea hay libros de Fidel Castro escritos por esa gente de la CIA quizás el preferido mío era después de Fidel que es un libro que hace el perfil de Fidel y trata de hacer una proyección de lo que sería Cuba después de Fidel pero de Putin como ese libro yo no he encontrado a lo mejor existe lo que te quiero decir con esto es que tampoco tiene mucha divulgación entonces Putin en los términos de motivación en los términos de principios en los términos de quién es él cómo opera y cómo piensa yo creo que sigue siendo un enigma para Occidente y por ser un enigma para Occidente se termina subestimando porque fíjate esa pregunta que tú haces es muy importante ¿por qué siguen haciendo comercio con Rusia? pero también podríamos preguntar ¿por qué Estados Unidos hace comercio con China? ¿o por qué otros países hacen comercio con China? ¿o por qué terminan haciendo comercio con Turquía? ¿o por qué terminan haciendo comercio con Bielorrusia? el tema es que tú bueno hay un tema que es separar lo que es negocio de lo que es la política y de lo que debería ser la moral en política o lo mejor dicho la virtud en política y eso en algún momento le sirvió a muchos países porque bueno en Estados Unidos se consiguió mano de obra barata en China y no tenía que pagarle un poco más caro la mano de obra en Estados Unidos y así en ese en ese modelo de esclavitud moderna pues muchos países se beneficiaron entonces ¿por qué hacen negocios con con Rusia? bueno es la misma pregunta que había que hacerle a Merkel a la Merkel este de quien tiene en muchas partes del mundo una opinión tremenda por un legado este bárbaro de política y a mí me parece muy nefasto para empezar eso de de comprometerse energéticamente con Rusia pero ¿por qué tú ¿por qué tú dejas tu capacidad energética para contratar la capacidad energética de alguien que en algún momento determinado pueda atentar contra lo que es tu tu civilización yo creo que es eso es subestimación la otra el otro punto que yo creo que hay que considerar aunque no necesariamente es una explicación de por qué se hace negocio hay un tema que yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vemos por qué el conflicto ha llegado hasta aquí pero lo peor por qué el conflicto puede escalar una de esas de esas cosas o de esas consideraciones ya la vimos con la firma del acuerdo de incluir en el acuerdo de no proliferación de armas nucleares a Ucrania es que desde que estrictamente circunscribiéndome el conflicto de Ucrania desde que ella alcanzó su independencia en 1991 y esto puede ayudar a explicar algunas cosas de Occidente fue dejada por su suerte ni la incluyeron como parte de la de la comunidad europea de la Unión Europea ni la incluyeron en la OTAN eso hizo por supuesto que se debilitara económicamente porque como ella venía de ser de uno de los países de la de la Unión Soviética nosotros sabemos que los comunistas tienen la especialización del trabajo entonces para los comunistas usted va a producir esto usted va a producir esto usted va a producir esto es una planificación centralizada y por supuesto cuando tú eres libre bueno es muy difícil diversificarte entonces ¿qué pasa? cuando ya va disculpa que no te preocupes como estoy sin luz está subiendo por la escalera y entonces claro el perro y el alerta muy bien yo creo que ese es mi mi mejor mi mejor alarma entonces este eso el dejar a Ucrania el el acompañar a Ucrania hasta su independencia para el dejarla sola por supuesto es una forma también que tuvo que se presentó en Occidente en algunos casos pero no porque no querían ayudarla sino porque lo que está atrás podemos especular que era para no provocar a Rusia entonces tú dejas eso tranquilito y ahí lo vimos o sea la síntesis de eso como estructuras fractales están en lo que ocurrió con la con la Segunda Guerra Mundial y e Inglaterra donde tú creyendo que que te vas a que vas a ser amigo del expansionista bueno ese expansionista no te va a atacar un poco las palabras de Churchill si le das de comer al cocodrilo crees que el cocodrilo no te va a comer al final te come y como en palabras de Churchill también tuviste la humillación y después la guerra entonces esto es más o menos lo que está pasando ahorita con Ucrania porque nos acordamos que esto tiene 30 años entonces por una muerte a Rusia bueno nos fortaleciste un país que necesitaba además de las condiciones no tanto del apoyo militar que si lo necesita sino de las condiciones para que ellos pudieran diversificar y fortalecer mucho más su economía Ucrania después de su separación perdió mucho del producto interno bruto entonces el tema el tema de por qué se hace negocios con Putin tiene esa combinación porque lo subestima porque si no hace negocios con él él se puede molestar son muchas las causas que están allí una en mayor medida que otra igual que China en China no es porque se puede molestar sino porque la mano de obra barata y esclava te permite que tú tengas más ganancias y eso a la larga pues supondría más ganancias para el país en todo caso yo creo que Occidente tiene que revisar por supuesto sus doctrinas tiene que desempolvar algunas a lo mejor no tan radicales como la Monroe pero sí tiene que empezar a ver la geopolítica con otros ojos que no sean netamente comerciales y financieros por supuesto porque finalmente este caso de si lo vemos desde este punto de vista Occidente le dice a Ucrania como que estamos aquí estamos contigo no te preocupes y él se siente de alguna forma seguro y protegido y entonces cuando da el paso al frente a decir bueno ya soy socio quiero ser aliado porque esto es lo que me ofrecieron para entrar a esta alianza lo dejan solo o sea todo el mundo se retiraba como bueno desde aquí te hacemos te aupamos los europeos y occidente ya bien tú eres fuerte tú puedes esa es la sensación que nos generó a muchos este tema de las noticias donde vimos a unos supuestos aliados o este grupo occidente que lo aupa para que es fuerte diciéndole como que estamos contigo pero que finalmente no estaban con él y por eso esas palabras de ese presidente quedan retumbando muchos días como que nos dejaron solos la misma soledad que nosotros sentimos y aún la sentimos los venezolanos donde dijimos es que nuestros hermanos nos dejaron solos con esto y en vez de de buscar una solución al problema en sí o al cáncer para erradicarlo no hicieron negocios con él lo mantienen como un amigo un amigo incómodo pero amigo pero amigo afortunadamente Ucrania siempre ha tenido una voluntad de ser libre o sea la historia de Ucrania no es de ahorita quizás la la encontramos esa esa valentía de los ucranianos la encontramos ahorita porque bueno también los medios de comunicación no lo han querido vender así no estoy diciendo que no sea así pero lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado con lo que nos muestran porque a lo mejor podemos ver a un pueblo victorioso y no necesariamente un pueblo victorioso aunque sí valiente Ucrania ha pasado amburunas terribles producto de las guerras cuando cuando era parte de la unión soviética producto de de efectos naturales pero también producto deliberado de políticas Stalin los puso a padecer el olomodor en 1932-33 entonces es un pueblo es un pueblo que ha sufrido mucho es un pueblo que de alguna manera ha aprendido mucho es un pueblo que no ha tenido la ayuda de aquellos que se dicen garantes y se dicen promotores de la libertad y eso sí es lo condenable lo condenable es que podías haber hecho más por Ucrania acompañarlos igual que siento que podían haber hecho más por Venezuela a veces nosotros nosotros por supuesto no llegamos a los niveles de violencia que hay en Ucrania en el sentido que Ucrania está en una guerra nosotros no hemos desplegado una guerra convencional me refiero a una guerra convencional contra los que nos oprimen ellos sí la desplegaron entonces ese ímpetu de libertad y esa acción valiente no se las va a quitar nadie ahora ¿qué queda? queda el reclamo del occidente que sí pudo hacer o mejor dicho queda el reclamo del ciudadano occidental a los gobiernos de occidente que pudieron hacer un poco más y que por consideraciones como la que dije antes por quizás no provocar a Rusia quizás no molestar a Rusia quizás no evitar o no hacer que Rusia fuese por ejemplo en el caso de Alemania una piedra de tranca para su reorganización bueno le diste concesiones o le diste o le diste o fuiste indiferente a algunas cosas y fíjate lo que tienen hoy en día hoy en día están al borde de un conflicto serio o sea nosotros podemos ver que Ucrania está bien lejos de nosotros y no necesariamente es así los efectos de esa guerra por supuesto en el caso de Venezuela quizás se hace mucho más palpable que en el caso de ciudadanos italianos o ciudadanos alemanes o ciudadanos italianos pero el derrotero que tome este conflicto no lo sabemos y es impredecible nosotros podemos decir no yo no creo que Putin se atreva a utilizar armas rusas igual que dijimos nosotros no creemos que Putin invada a Ucrania entonces yo creo que eso es un tema que hay que reflexionar que hay que ver con mucha cautela pero también con mucha responsabilidad yo creo que nos tenemos que alejar de consumir noticias tanto de la que viene de Rusia como la que viene del propio occidente y tratar de buscar un equilibrio en el medio porque eso eso por ejemplo que nosotros hemos leído en algunas noticias de que los ciudadanos ucranianos están resistiendo y están evitando que Rusia tome Kiev no creo que sea cierto o sea Rusia no ha tomado Kiev porque Putin no ha dado la orden ¿por qué no ha dado la orden? no lo sé eso no le quita repito no le quita valentía a un pueblo que está resistiendo a un pueblo que está luchando por su libertad a un pueblo que está haciendo valer la decisión de ser libre o sea eso no se lo quita ni lo minimiza al contrario probablemente hace que esa acción sea mucho más valerosa y tenga mucho más sentido ¿piensas que Occidente pueda de alguna manera girar todo esto con otra con otra a otra línea diferente a la que hay o simple y llanamente bueno mira te vamos a mandar una ayuda te vamos a mandar cascos te vamos a mandar armas te vamos a mandar comida eso va a depender de por ejemplo en este leí lo que pasa es que no no pude verificarlo porque como te dije antes y nuevamente lo repito estoy sin Luis se me hace muy complicado Miguel te admiro de verdad haces un esfuerzo inmenso Venezuela de verdad es algo que sin precedentes o sea la gente de verdad no tiene ni idea de lo que es vivir ahí sí sí bueno es complicado es complicado lo que lo que normalmente las personas tienen como como cotidiano a veces a nosotros se nos hace complicado el tema es que se me fue la idea repíteme la pregunta que me había o sea piensas que Occidente puede dar alguna señal de agarrar otro rumbo más allá del te mando ayuda armas comida medicamentos eso eso dependerá de lo como Putin entienda esa ayuda porque leí hace poco que bueno hay países que le están haciendo contribuciones de la Unión Europea dijo que le iba a mandar aviones el tema es ver quiénes son los pilotos entonces Putin entiendo que dijo que bueno está bien usted le envía los aviones y yo lo considero como que usted está tomando parte en esta guerra entonces ¿qué te quiero decir con esto? que dependerá de cómo lo interprete Putin esa ayuda que por supuesto no es en el tema convencional la lógica convencional creo que de alguna manera se está desdibujando hay que entender la lógica de Putin hay que entender que mientras si tú quieres humillar a Rusia con una derrota eso es como dicen un oso peligroso porque es un oso herido entonces el tema con Rusia supone en principio ojalá que suponga nada más negociación pero la negociación supone que tú le vas a dar en Ucrania lo que él está pidiendo que en principio era la zona del Donbass ¿no? ¿qué traería como consecuencia eso? bueno quizás traería como consecuencia que él se expanda aún más y quiera más adelante otras otras por supuesto o sea yo considero que ya el hecho en sí de querer tomar igual así sea un territorio pequeño dentro de otro país ya igual es el que pase te va a dar el digamos el tique libre de que vas a ir más allá ahora prueba Putin cuál es la capacidad de respuesta de la OTAN de todo este grupo de este lado y dice bueno me sancionaron pero no hay una respuesta digamos es como cuando tú agarras un Rottweiler y lo tienes detrás de una reja ladrando tratando de atacarte luego le abres la reja y el perro se queda como paralizado bueno sí existe por supuesto Putin no solamente está desplegando una invasión sino también está haciendo un acto de calibración de respuestas no sólo de la OTAN sino de occidente en términos generales ¿no? cómo se comporta cada actor fíjate lo que ocurrió en Alemania ahorita las declaraciones del canciller son un giro de 180 grados a la política que había dejado Angela Merkel eso ya es una reacción de occidente el hecho de que tú envíes armas y envíes aviones también es una reacción de occidente que al principio no estaba por lo menos planteada entonces ¿qué va a ocurrir? eso sólo lo sabe la dinámica del propio conflicto ahora yo creo que hay una desventaja y es que no se conoce bien o por lo menos la sociedad que pueda de alguna manera criticar porque también la sociedad puede ser la sociedad occidental que se supone democrática y se supone soberana también puede ser utilizada para debilitar a los gobiernos que quieran actuar de manera contundente contra Putin para nadie es un secreto toda la la maquinaria de desinformación que tienen los rusos en todas las redes sociales el tema de Cambridge Analytics fue una evidencia de un caso muy puntual que ocurrió un hecho real que ocurrió entonces la desinformación rusa está allí y por consiguiente un ciudadano occidental desinformado también puede ser presa fácil de acciones que vayan para generar problemas a lo interno a los propios gobiernos ahora tenemos eso por un lado tenemos unos gobiernos que también se tornan a veces inútiles para enfrentar estos conflictos y eso es una realidad tenemos agencias de inteligencia que operan de una manera errada no sabemos si deliberadamente o por incapacidad y eso también es una realidad entonces claro cuando empiezas a configurar esto aquí el actor en un conflicto lo que va a hacer es pulsar o ir hacia adelante hay algunos que decían hay algunos analistas que decían y a mí me parece esto muy muy errado que Putin lo que está haciendo es huir hacia adelante no creo que tú armes un conflicto de esa magnitud porque estés huyendo al contrario yo creo que tú armas un conflicto de esa magnitud porque estás seguro de lo que vas a hacer o por lo menos estás seguro que llegaba a un punto tú te puedes quedar parado y calibraste lo que tenías que calibrar claro ya el solo hecho de decir que Putin huyó hacia adelante y por eso armó este conflicto es complicado o sea me dice a mí que no estamos comprendiendo la verdadera naturaleza del conflicto que Putin generó porque esto por supuesto uno puede decir que por la inacción también Occidente es corresponsable pero esto es que Putin generó por supuesto por supuesto de verdad es algo como que tú pienses bueno ahora quién va a ser el gran perdedor y quién va a ser el gran ganador de todo este conflicto entonces pienso que igual los días y lo que vaya ocurriendo sobre este diálogo que iniciaron hoy que mañana van a volver a sentarse a buscar de alguna manera una solución que finalmente Miguel nosotros como seres humanos sabiendo las crisis que esto genera y el sufrimiento para ese pueblo que finalmente no son los políticos o la política o el poder de los estados sino el ciudadano que es el que realmente termina sintiéndose afectado huyendo sin nada sin dejando su vida a un lado porque tiene miedo de morir yo creo que eso es algo demasiado fuerte huir desesperado por miedo a morir entonces es fuerte ver todo esto y que no sabemos hasta dónde estas personas van a llegar con tratando de buscar la bandera ganadora digamos de alguna manera bueno a este tipo de actores políticos como Putin le importa muy poco o cree uno que le importa muy poco el destino de su gente quizás él actúa más por una convicción o por un proyecto que va que lo supera y lo trasciende entonces quizás la consideración por supuesto que como tú dices huir porque tiene porque tú sientes que tu vida corre peligro huir o huir porque sientes que vas a morir es algo que no no se merece ningún ser humano que quiera vivir con dignidad para él y su familia por supuesto nosotros los venezolanos tenemos 7 millones de inmigrantes más o menos muchos de los cuales han pasado travesías realmente penosas duras y en medio de esa travesía por supuesto se ha quedado no entender o pensar que eso es simplemente porque es que él quería tener una mejor vida yo creo que es minimizar no solamente ese acto y no desconocer lo que mueve a la humanidad y a la persona en un momento determinante sí la verdad es que nosotros como venezolanos que hemos pasado por tantas cosas y hemos de verdad yo he visto me llena de mucha tristeza ver cómo todos los venezolanos que han salido caminando tienes que tener mucha fuerza mucho valor mucho miedo a morir para irte con un bebé en los brazos y caminar y recorrer tres cuatro países sin saber dónde vas a pernoctar qué va a pasar en el camino hay zonas donde son heladas y vas con un bebé en los brazos porque de repente dices bueno se va un muchacho joven con una mochila y tú dices bueno pero está joven y de repente no lo ves como tan sufrido pero cuando sale esa madre con un bebé con un bebé chiquito que que él no entiende ni siquiera no sabe qué es lo que pasa por qué lo sacaron de su cama por qué lo sacaron de su casa de su techo de su espacio es difícil es duro sin duda es difícil es inhumano es algo para reflexionar en los propios en los propios gobiernos que pueden evitar ese tipo de calamidades de catástrofes humanitarias no solamente a los que se quedan sino a los que las condiciones por las que motivan los que se van Miguel como última pregunta para finalizar nuestro programa que ha sido de verdad estoy fascinada espero que no sea el último que sea el primero de muchos te pregunto ¿por qué en vez de fomentar e incrementar este incendio debido a los axiomas A estamos contigo B estás contra mí ¿por qué no nos unimos para fomentar a que se reúnan y cese el enfrentamiento? bajarle dos al discurso del hicista esto no beneficia a nadie finalmente por más que eso esté ocurriendo al otro lado del mundo la otra parte se va a ver afectada igual todo el mundo el planeta en sí se va a ver afectado con esto y si esto trasciende a otro color y a otro nivel digamos mucho más bélico bueno respidámonos del mundo entonces yo creo que esa consideración no debemos rechazarla porque puede ser que Putin esté jugando a todos perdemos y si Putin está jugando a todos perdemos ya es complicado precisamente para aquellos que no quieren perder pero ni siquiera saben que van a perder eso es una consideración importante ahora ¿por qué nosotros no vamos hacia un discurso que le baje dos al discurso vericista? bueno primero hay una configuración que se está dando ahorita en la política de amigo enemigo en los términos de razón populista los populistas siempre terminan configurando a su pueblo generando a uno a un pueblo que es enemigo o a unos desertores de ese pueblo que son enemigos y eso prácticamente se da en muchas en muchas sociedades lo vimos nosotros incluso en las elecciones de Estados Unidos en las elecciones de Chile o sea eso parece una práctica ahorita común entonces esa configuración de amigo enemigo por supuesto genera una forma de pensar que ya de antemano te polariza hay una idea de Anna Arendt que está en el libro Los hombres en tiempo de oscuridad que puede dar pistas a esto que estoy diciendo voy a permitirme leer textualmente esta en nuestro siglo hasta el genio solo ha podido desarrollarse en conflicto con el mundo y el mundo público aunque haya en forma natural como siempre lo ha hecho su propia y peculiar armonía con la audiencia que esto que dice Arendt se percata quizás en aquellos lugares donde el mundo sigue aunque tenga un orden a media o sea tú tienes una por ejemplo Venezuela Venezuela podemos decir que ni siquiera existe orden o por lo menos un orden muy arcaico y sin embargo tú puedes encontrar gente que se puede desarrollar que puede hacer ideas que puede emprender o que puede iluminar a otros dentro de la sociedad eso lo hace a pesar de el orden el poco orden o el desorden que hay ahora ¿qué pasa? que lo público pierde su poder de iluminación es decir mi encuentro con el otro mi espacio de construcción con el otro pierde el poder de iluminación aunque yo esté generando algo que beneficie al otro y esto es importante entenderlo porque no solamente ocurre en Venezuela ocurre en sociedades como la de Estados Unidos en donde movimientos como Black Lives Matter hicieron atomizaron quizás un poco a la sociedad construyeron por supuesto ellos mismos se constituyen en un movimiento que aglutina pero el ciudadano que está en contra de ellos a veces se atomiza entonces lo público es un espacio donde hay conflicto lo público es un espacio donde hay corrupción lo público es un espacio donde yo pierdo el tiempo sin entender que hay un poder de iluminación en lo público que es parte de su propia naturaleza cuando cuando lo público pierde el poder de iluminación también pierde a los genios y a los que son sensatos porque y es lo que estamos viviendo nosotros ¿por qué? porque al perder ese poder de iluminación a mí no me interesa hablarle a la gente porque la gente está absorta o a lo mejor la gente eso hay gente que dice yo no me meto hay gente que yo digo ¿por qué no escribes eso en Twitter? no, es que yo no me meto en Twitter porque eso es una por poner un ejemplo de la red social eso es un espacio donde está polarizado y ahí hay conflicto ok pero eso es un espacio también de lo público donde las ideas pueden llegar a otras personas y donde se puede construir a lo mejor un acuerdo o a lo mejor una tendencia a un acuerdo en lo público y nosotros empezar a entender la política de otra forma en Venezuela ocurrió que todos los totem analistas políticos académicos que siempre iban invitados a un programa de televisión cuando empezaron a tener contacto con la gente y la gente los empezó a refutar de manera directa encontraron que Twitter era horrible pero nunca se salieron de Twitter nunca se salieron de Twitter salían escribiendo en Twitter se decía Twitter es horrible pero nunca te saliste ahora ¿qué pasa en las redes sociales? las redes sociales lo que hacen es expandir ese espacio de lo público pero siguen sin iluminación per se entonces si nosotros no entendemos lo público como ese espacio que nos ilumina a todos para lo que tú dices para lograr un consenso para ver cómo le bajamos dos al tema belicista para ver cómo evitamos que los gobiernos se hagan soberanos sin tener en consideración a las sociedades si nosotros no tenemos esa conciencia de lo público nosotros vamos a perder a los genios a los sensatos y a gente que tiene que decir algo importante en favor de la humanidad y en favor de la paz y quizás hasta en contra de la guerra sin menospreciar su poder para alcanzar la paz eso es importante entonces claro también nos retiramos no solamente el genio se retira de eso o el sensato se retira de eso también se retira nosotros como ciudadanos nos retiramos del mundo de las obligaciones dentro de lo público y ya para nosotros no tenemos ninguna obligación dentro de lo público ¿qué pasa con eso? que ese retiro de lo público no necesariamente daña al individuo porque como te dije el individuo puede seguir teniendo su emprendimiento seguir haciendo sus cosas y él como persona está perfecto de hecho en Venezuela antes de la crisis antes de la crisis fuerte económica incluso creo que fue antes de por los lados de 2007 cuando uno así cuando uno leía las encuestas las encuestadoras hicieron una pregunta en ese periodo de tiempo y decía ¿cómo le va a ir a usted en términos personales? y el venezolano respondía maravilloso está una cosa increíble ¿y cómo cree que le va a ir al país? bueno al país si le va a ir mal eso eso lo repitieron durante dos o tres años y eso fue muy revelador para lo que estoy diciendo que así el individuo se salía de lo público renunciaba a las obligaciones de lo público y este por supuesto podía cultivar grandes talentos y puede alcanzar genialidad y desarrollo y hacer empresa pero sí daña al mundo en un momento determinado dañó a Venezuela en un momento determinado cuando subestimaron el poder destructivo que tenía el chavismo cuando creían que se podía estar se podía cohabitar con el chavismo porque teníamos dólares preferenciales sin percatarse de que eso lo que iba a ser es la ruina del país pero también daña a la humanidad en momentos como los que tenemos ahora entonces entonces ese irse ese renunciar a lo público sí daña a la humanidad y esa yo creo que es la razón principal por la cual nosotros no podemos hacer consensos en función de unos temas no belicistas o en función de la paz o en función de la democracia o en función de la dignidad humana porque no solamente pierdes ese medio de estar en específico pierdes la responsabilidad con el otro porque lo público simplemente es la responsabilidad que yo tengo contigo para actuar en función de que los dos podamos desarrollar nuestra vida digna de ser digna de ser vivida en lo que nosotros llamamos bien común que el bien común no tiene contenido el bien común es lo que es bueno para mí en mi proyecto particular y lo que es bueno para ti en tu proyecto particular esa función se llama bien común no le podemos dar nombre ahora si nosotros renunciamos a eso estamos renunciando al bien común estamos renunciando a mi responsabilidad con el otro y estamos renunciando a lo público yo creo que esa es la razón fundamental por la cual no podemos unirnos y siempre estamos siendo parte de ese conflicto que ni siquiera lo provocamos nosotros sino que nos lo provocan así es Miguel así es así que pues nada nos tocará esperar un poco a ver cómo se va desarrollando todo esto esperamos en Dios de verdad que consigan una solución que por lo menos permita que no hayan más víctimas inocentes de verdad que finalmente es lo que uno dice ver que van tantos niños muertos jóvenes los ancianos pasando por todo esto que no pueden huir de verdad a mí me parte el alma o sea yo he visto entrevistas hay un niño que lo entrevista y dice que su papá es un héroe porque lo dejó en el tren y él se va con su mamá pero su papá se va a quedar defendiendo su casa es algo de verdad que sí es desgarrador es desgarrador son desgarradores y todos los relatos de guerra hay que evitarlos ahora lo que tenemos que tener conciencia y por eso es que creo que el occidente debe funcionar es acerca de la naturaleza de la violencia porque si nosotros nos conformamos simplemente con tratar de evitarla comprenderla pues no la vamos a evitar y la vamos a tener como nos ocurrió si la política de algún modo es una estructura fractal de una manera de pensar de una región bueno nosotros podemos decir que en Venezuela el deterioro de las instituciones y el deterioro de los mecanismos de mediación entre el ciudadano y el estado y entre el ciudadano lo que provocó fue esta gran condición de 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 desgarro por lo público de desprecio por lo público y entonces no importaba porque igual lo público era cochino entonces como yo a veces he dicho en otras oportunidades si tú piensas que la política y lo público es un espacio cochino no vas a tener más que cochinos allí porque ningún ser que no se piense cochino o sin ningún ser que no se crea cochino va a estar allí y es lógico yo creo que hay que hay que hacer un esfuerzo brutal como ciudadanos para devolverle la dignidad a la política pero también un esfuerzo brutal a los ciudadanos por interesarnos en los asuntos públicos y en los asuntos comunes de manera no tutelada porque ese va a ser el único espacio de encuentro nosotros no lo vamos a encontrar contigo en tu casa yo me voy a encontrar contigo en estos espacios y estos espacios es lo público cuando tú haces un espacio como este en una forma muy reducida tú estás recreando un espacio público es en el espacio público donde yo me encuentro con el otro es en el espacio público donde yo reafirmo mi identidad con el otro reafirmo mi compromiso con el otro de ser mejor es como un edificio es como un condominio es en las reuniones de condominio donde todos los habitantes de un edificio reafirman su compromiso por vivir mejor y por no deteriorar y por no hacer que las residencias se deterioren bueno dependerá de esas mismas personas participar en esos asuntos de condominio porque si no tres personas no van a poder con eso nuestro primer espacio político es el condominio y si lo vemos es verlo y expandirlo a que eso mismo que tú vives dentro de tu edificio con tu con tu junta de condominio lo tienes que hacer macro para que lo veas en tu país con tus gobernantes con lo público exacto es la misma lógica lo que pasa es lo que cada lo que lo que lo que la diferencia es la expansión y la cantidad de personas que que participan pero es la misma lógica entonces si nosotros tenemos apatía en nuestro condominio por supuesto que vamos a tener apatía en lo público pero si tenemos apatía nunca nos podemos reafirmar ni nuestro compromiso ni nuestra identidad con el otro ni nuestro deseo de ser mejores fíjate que es tan es tan lógico así que el 90% de estas juntas de condominio la mayoría de la gente no va a las reuniones pero se queja es lo mismo es exactamente lo mismo que pasa cuando lo llevas al macro la gente se queja pero no participa la gente se queja pero no hace nada porque mejor que lo haga el otro porque es que yo no tengo tiempo para hacer eso entonces finalmente abandonas todo vives ahí te quejas pero no tienes ninguna acción no haces nada para cambiar no participas es que creo que nuestra educación se ha enfocado mucho en que tenemos derechos pero se ha enfocado muy poco en que esos derechos nacen porque tenemos unos deberes y esos deberes no son los que están estipulados en una constitución o en una o en un reglamento esos deberes nacen en ese espacio que no está normado en ese espacio que se constituye en un espacio de libertad y de creación que es lo público y lo público no solamente es cuando tú vas a una institución o cuando tú vas a votar o cuando tú participas en un acto político o cuando estás en un partido político en ese caso la política lo público es también eso es tu espacio mucho más pequeño de tu comunidad de tu edificio y nosotros el reflejo de lo que vemos ahí no participamos porque no tengo tiempo es lo que yo venía diciendo antes es la renuncia de ese ciudadano de eso de lo público porque lo público perdió su brillo y su poder iluminador necesitamos recuperar en lo público ese brillo y ese poder iluminador y eso por supuesto también hay un papel ahí de los intelectuales que hoy no tenemos lamentablemente que en Venezuela no existen intelectuales existen ilustrados pero no aquellos intelectuales en el sentido que te dan verdadera luz en estos momentos de oscuridad como donde yo estoy ahorita bueno es más o menos la política y si por supuesto si yo me volteo lo que voy a encontrar es la oscuridad voy a encontrar un ruido a lo mejor y voy a encontrar eruditos que han escrito 20 libros pero esos eruditos que han escrito 20 libros o 30 libros en un momento determinado te van a decir por ejemplo para el caso venezolano hay que votar porque la salida es electoral y ahí se pierde todo porque ahí lo que baja es precisamente ya vas a caer en otro hueco dentro de la oscuridad entonces así es Miguel Miguel un súper gusto haberte tenido aquí este programa es maravilloso así que bueno yo lo recomiendo a los que no se pieron conectar que lo vean en diferido igual recordarles que nos pueden apoyar para seguir sacando contenido como este en repúblicos tv de alberto franceschi gonzález que tenemos en youtube en su canal y apoyarnos al movimiento con en la página web de republicos punto org y patreon punto com slash repúblicos Miguel un placer enorme de tenerte que sea la primera de muchas entrevistas espero que podamos volver a vernos bueno entrevista no esto fue una buena conversación una conversación entre amigos así que espero que que podamos tenerla pronto que tengas luz por favor esperemos también eso y que bueno sigamos en esta lucha de verdad como tú dices por porque de verdad tomemos conciencia a los ciudadanos y orar mucho para que esta guerra se detenga no crezca amén y uno agradecido con ustedes por la oportunidad y seguro que sí cuando ustedes lo requieran este aquí estaré un abrazo un abrazo grande para todos ustedes un abrazo para los que nos vieron y se conectaron y bueno y sí que Dios que Dios nos bendiga a todos y que que de alguna manera amén este podamos evitar o que el conflicto escale mayor así es un abrazo grande que Dios te cuide y te bendiga amén feliz noche chao un abrazo grande Gracias.